Hemos pasado a las 7 de la mañana, bienvenidos a los que se están levantando a esta hora, afortunados sean ustedes, porque nosotros estamos desde las 4 y media, pero con muchísimo placer levantados desde las 4 y media. Sí, claro, siempre, siempre. 11 68 61 104 3, llamanos y decinos que nos estás escuchando para levantarnos el ánimo. Sí, mensaje, mensaje. 21 grados 3 en este lindo jueves para escuchar, entre otras cosas, las noticias con audios. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, vamos a escuchar a Manuel Adorni, al vocero presidencial, en referencia a lo que había dicho Javier Milei en el Foro Económico de las Américas, que iba a recortar 70.000 puestos estatales y que iba a cortar los contratos que se vencían el 31 de marzo. Bueno, el vocero presidencial dijo finalmente que no van a ser 70.000, que en principio van a ser solamente 15.000. El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000. De esos 70.000, hay 15.000 que van a proceder las bajas al 31 de marzo. El resto, la medida que se va a tomar en principio es renovarlos por otros seis meses y seguir avanzando en el análisis de cada uno. Recordemos que son temas no solo sensibles, como vos marcaste, digamos, detrás de eso hay lugares de trabajo e ingresos de personas, sino que además el trabajo de auditoría, por esa y por otro montón de razones, es muy quirúrgico. Bueno, es muy quirúrgico, dice el vocero Adorni. La verdad que si se tiene en cuenta que se toman los contratos que terminan en una fecha y se define si se renueva o no se renueva y se cierran un montón de oficinas, no parecería ser muy quirúrgico, que digamos. Pero bueno, el gobierno lo que está diciendo es que de esos 70.000, ahora a fin de mes caen 15.000 contratos. El resto los va a contratar por tres meses. Le va a hacer contratos por tres meses para seguir analizándolo. Entre tres y seis, dependiendo cuál, pero el mínimo es tres meses. Lo cual habla también de cómo contrata el Estado Nacional, que hace contratos basuras. Los mismos contratos basuras que hacen que puedan despedir a estas 15.000 personas, muchos de ellos que llevan muchos años trabajando en el Estado. Bueno, el tema contrato, despedir y estar dentro de la reglamentación que no figure como un despido, sino que no se renueva el contrato. Este eufemismo lo marca Rodolfo Aguiar. La distinción de esto la marca Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional. El gobierno utiliza un eufemismo y recibe la ayuda muchas veces de colegas suyos. El eufemismo es decir, acá no hay un despido. Hay un contrato que se termina y que no se renueva. Claro, eso está bien para el ámbito privado. Como todos los que gobiernan son empresarios, entonces creen que se pueden aplicar las mismas normas en el empleo público. Y no es así. La ley vigente en nuestro país reconoce la estabilidad y si hay una trabajadora o un trabajador que realiza las mismas tareas de la planta permanente, cumple una misma franja horaria y recibe instrucciones de un mismo superior jerárquico, cuando esos tres extremos se cumplen, la ley dice, acá hay un fraude. Si corremos el velo de este fraude, lo que hay detrás es una relación de dependencia que tiene que ser dotada inmediatamente de estabilidad. Bueno, ahí escuchábamos a Iar, que es el secretario general de ATE, decir lo que nosotros veníamos diciendo. Acá el problema va a ser quienes definan y decidan ir a la justicia para reclamar. ¿Por qué? Porque de esos 15.000 contratos que habla Adorni, son los que se conocen en el Estado Nacional como el artículo 9. No tienen indemnización, son contratos que terminan, que generalmente se renovaban de manera automática, pero bueno, no tienen indemnización, con lo cual esas personas pueden ir a la justicia y reclamar. ¿Por qué? Porque cumplían con todos los requisitos para poder probar esa relación de dependencia. Bien, secretario general de ATE Capital, de la Asociación de Trabajadores del Estado Capital, es Daniel Catalano. Daniel Catalano en su momento dijo que si ganaba Macri, no iban a ser 14, sino más de 28 las toneladas de piedras para las futuras manifestaciones. Lo confirma una vez más. ¿Seguís creyendo eso que dijiste hace algunos años, hace un año o dos años, de que si ganaba la oposición iban a pasar de 14 toneladas a 28 toneladas de piedra? Sí, en algún momento creo que van a ser más de 28 toneladas. Si este hombre no... Más todavía. Es que la verdad que es un quilombo. Fíjate que ahora, con la parálisis de la obra pública, lo que daña no es a la UOCRA, que lo daña, que miles de laburantes no van a trabajar. Vos ahí dañás al que hace los tornillos, al que hace las tuercas, al que hace las aranderas, al que hace la chapa, al que hace cemento, al que hace el ladrillo. Vos pensá que el daño que hay cuando... Pero no es una presión de deseo. Esto es un quilombo que hay que resolverlo. Bueno, Catalano había dicho esto de las 28 toneladas de piedra, básicamente siguiendo el relato de las 14 toneladas que tiraron en el Congreso cuando gobernaba Mauricio Macri, se discutía la reforma jubilatoria. Algo que después se aprobó, a la semana siguiente se aprobó, sin ningún inconveniente. Lo que están diciendo es esto de la cadena. Cuando vos cerrás un sector de la economía, no impacta solamente en ese sector de la economía, sino que impacta en ese sector, pero en todos los proveedores de ese sector. El que fabrica cemento, no fabrica cemento para solamente la obra pública y nada más, sino que se fabrica para todos lados. Ahora, la obra pública es una parte importante, y eso es lo que está diciendo Catalano respecto a cómo impacta cada decisión económica que está tomando el gobierno en lo que tiene que ver con la administración pública y el uso de los recursos públicos. Bueno, justamente un poco por ese camino, uno de los postulados de La Libertad de Avanza es privatizar todas las empresas públicas. Y Manuel Adorni hace foco ni más ni menos que en la TV pública. Todas las empresas públicas son pasibles de ser privatizadas. La TV pública también. Cada empresa pública tiene su burocracia, su proceso, su cantidad de personal, su función, y cada cosa lleva su tiempo. Bueno, a ver, los rumores es que la TV pública va a ser cerrada en los próximos días, que va a ser vallada, ya están sacando que hay un proyecto inmobiliario de fondo. A ver, pensémoslo de esta manera. Si la discusión en la TV pública, así lo dijo Marra en algún momento, el legislador de La Libertad de Avanza. Si la TV pública es un proyecto inmobiliario, porque son 10 hectáreas en la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires, donde ya no hay tierra para construir, imaginémonos lo que puede llegar a pasar con el Banco Nación, que tiene más de 760 sucursales en todo el país. Y ubicadas en las plazas principales de todo el país. No, digo, la tendencia, yo el Banco Nación. Bueno, ¿todo es posible de ser privatizado? Sí. Ahora, la pregunta a resolver, y es lo que en algún momento va a tener que resolver el Congreso de la Nación, es si todo tiene que ser privatizado. Si absolutamente todo tiene que ser privatizado, como por ejemplo puede ser ARSAT, el Banco Nación, mismo la televisión pública. Bueno, el presidente del PJ bonaerense y el diputado nacional Máximo Kirchner se refirió a otra propuesta ya oficial y formal del gobierno, que es cambiarle el nombre al CSK. Máximo Kirchner. Si le manda el dinero y los alimentos a los comedores, si dejan de ser despidos masivos de gente que trabaja dentro de la esfera pública y si cuida que no se produzcan todavía más despidos en el sector privado, o sea, si cambia su mirada, la verdad que para mí es una anécdota que le cambie el nombre. Cambio todo porque traten bien a la gente, no me importa. Es más, si quiere le puedo poner el oro, no me quiera. Pero que mande la comida a los comedores, que mande los insumos a los hospitales, que no le saquen los medicamentos gracias a los jubilados y a las jubiladas y que le ponga, si quiere, ¿cómo es que? Cona. Le pone cona al centro cultural y está contento, pero que lleguen las cosas para la gente. Bueno, Máximo Kirchner lo que dice es, bueno, basta de despido, basta de matar a la gente, hagan lo que quieran con el centro cultural, le dice pónganle si quiere Eduardo Ernequian, ¿por qué? Porque Eduardo Ernequian era el empleador anterior a que Javier Milei se lance a la política, el titular de Aeropuertos Argentina 2000. Pónganle centro cultural Conan en relación a los perros de Milei, al perro de Milei, lo cierto es que hay una ley que es la que establece el nombre del centro cultural, es una ley que hizo Miguel Ángel Pichetto cuando era el presidente del bloque, para modificarlo hay que mandar una ley, por eso, ¿se acuerdan que en el gobierno de Macri también se quiso modificar esto? Que le querían poner, le habían puesto una frase de Borges en la entrada, ¿por qué querían ponerle centro cultural Borges? Me parece que ya existe el centro cultural Borges, con lo cual... Ya existe y de hecho está siendo desfinanciado. Claro, digo, con lo cual insistir con esa idea me parece bastante mala, pónganle otro nombre si quieren, pero digo, para el nombre que quieran tiene que pasar por el Congreso, porque un decreto necesita urgencia para cambiar el nombre de un centro cultural, me parece un poco mucho. Bueno, presidente de la Cámara Argentina de Comercio es Mario Grinman, en referencia a esto de despidos, un tema tan sensible y que el gobierno tiene tan en boga. No hay cierres de comercio y no hay despidos. ¿Por qué? Porque el comerciante está haciendo un enorme esfuerzo para que esto funcione. Entonces está haciendo todo lo que pueda hacer. En nuestro sector, que representamos, que explica 65% de PBI, 67% alrededor de mano de obra formal ocupada, hasta ahora no hay despidos, hasta ahora no hay suspensiones. Bueno, escuchábamos el presidente de la Cámara Argentina de Comercio que esta semana, ayer, anteayer, sacó el indicador de consumo y muestra que febrero cayó 3,5% y tres de los últimos cuatro meses mostró datos negativos. Lo que pasa es que ahora lo que está tratando de hacer Grinman es explicar esta frase que tuvo de nos va mal, pero pensamos que nos va a ir mejor. Sí. Y entonces frente a eso dice, bueno, no hay despidos, sí hay despidos en el comercio, hay cierre de comercios, mucho más aquellos que son muy chiquitos y que están recibiendo las tarifas, las facturas con los aumentos de las tarifas. Bueno, esto que decís de las tarifas, el aumento impresionante que hay de las tarifas. Manuel Adorni, el vocero presidencial sobre este particular. Lo cierto es que los aumentos de tarifas solo van en línea con la estabilidad del sector, digamos, con la sostenibilidad, no hay, digamos, el sector energético lo han despedazado, ¿no? Y estamos tratando de recomponerlo. De todas maneras, en los últimos tres años se destinaron 1.300 millones de dólares a los subsidios a la oferta, a la producción de gas. Y, en definitiva, esos 1.300 millones de dólares salieron de los bolsillos de todo. Bueno, ahí el vocero trataba de explicar el aumento que se viene ahora en abril del 300% de las tarifas del gas. Y dice, la sostenibilidad del sector. Está hablando del sector que produce y comercializa, no del sector que consume. ¿Sí? Entonces, lo que hace el gobierno es mirar al sector que produce y comercializa energía y sobre esa ecuación poner las tarifas ¿para qué? Para que sea rentable para el sector de producción y comercialización. Y después, en todo caso, mirar al consumidor. Pero eso es una segunda parte. 7 y 16 de la mañana es un lindo jueves. Arranca la Pascua, arranca la Semana Santa, arrancan seis días para que disfrutes la gente que se está yendo colapsados todos los caminos para irse de la capital federal. Young Folks en la mañana de Cux.